¿Cómo lleva tu fama, como el ser conocida, ser una persona pública? Bueno, ella creció con eso. Cuando era chica, como que admiraba eso, como que veía a esta mamá llena de cámaras y cosas, como ¡guau, mi mamá! Y ahora no, ahora ella es... Por ejemplo, mucha gente me pregunta, ¿por qué no la muestras? ¿Por qué no tiene sus redes sociales públicas? Porque es una decisión que ella tomó y creo que uno es el personaje público, pero tiene que respetar las decisiones. Mi hija es una niña que va a cumplir 18 años, que está en su tema de colegio, amigos, en su vida personal, en la suya, y la verdad que a mí no me interesa exponerla ni nada de eso. Yo quiero que ella sea feliz y en lo que haga yo la voy a apoyar. ¿Y ella le gusta este mundo como televisivo o está totalmente ajena a este mundo y le gustan otras cosas? Cuando era chica le gustaba harto y ahora no. Ahora es muy low profile, pero es hermosa, es muy linda. ¿Qué se parece a mi hija? Es igual, sí. Sí, por ahí cuando han salido fotos con las dos juntas, es como... son hermanas casi. Sí, sí. Bueno, menos mal, por suerte. ¿Y ella sabe más o menos a qué se quiere dedicar? Está en eso, está en eso, pero le gusta mucho... es muy estudiosa. Le gusta mucho... bueno, antes le gustaban las matemáticas, ahora no tanto. Le gusta más como la química. O sea, es bien... eso lo heredó de mí. ¿Es bien matea para su cosa? Súper matea, súper, súper matea. Ya, pero la tele no. No, por ahora no. Quizá en algún momento. Quizá en algún momento, uno nunca sabe, pero por ahora no. De hecho, me acuerdo que fuimos al lanzamiento de tu línea de cartera. Ah, y estaba allá. Hace un tiempo que estaba ella allá, pero también anda como alejada, un par de fotos. Muy low profile, sí, ella es muy tímida, sí. Más ñoño, por decir algo de manera, más matea. Pero quiero decirle eso, que se va a enojar. Pero es que ella no está... Se va a enojar si escucha eso. Es que la gente lo toma muy peyorativo, pero yo no lo veo peyorativo. No, ella no... es como... tiene 18 años y me encanta porque yo a su edad no viví la vida que ella tuvo. ¿Me entiendes? Entonces, o sea, yo elegí la vida que tenía, pero me encanta verla vivir sus ciclos, ¿no? Salir con los amigos, pololear, qué sé yo, el colegio. Me gusta verla... la veo bien, la veo en ese mood y la respeto y soy la primera en apoyarla en todo. ¿No te gusta apurar los procesos tampoco ahora? Por ejemplo, este que es un proceso significativo como para todos los jóvenes. Totalmente. Para mí es súper importante que ella sepa que yo voy a estar siempre al lado de ella apoyándola en todo.